Amigos, de vuelta con ustedes acá en la revista Cultural y Contrastes. Tenemos acá una invitada de lujo, es la negra del colectivo Nevados, así tiene su identificación. Y es que vamos a hablar el día de hoy, acá la van a ver, de una nueva etapa que asume la misión Nevadas. Es una misión muy joven, pero que ha tenido enormes responsabilidades, que le ha tocado muy difícil y ahora, bueno, amerita también agrupar, coordinar políticas de manera tal de que cada uno de los colectivos que hacen vida en todo el territorio nacional se puedan unificar y, bueno, es una labor titánica, pero hacemos el llamado a cada uno de los colectivos que se encuentran en todo el territorio nacional, bueno, a sumarse a cada una de esas líneas estratégicas que a partir de esta nueva etapa emprenderá esa misión. Le voy a dar la bienvenida a Eulalia Tavares, quien es la presidenta de la misión, nos acompaña el día de hoy y nos va a estar dando un poco de las líneas y las orientaciones que a partir de este momento asumirá la misión Nevado. Maygualida Vargas es la directora general de la fundación Misión Nevado, nos trajo a la negra el día de hoy que se ha portado muy bien. A su lado José Villalobos, quien es coordinador de la misión Nevado en el estado Miranda y acá a mi lado está Ruth Musco, quien es miembro del colectivo Gran Nevado Caracas. Vamos a comenzar con Eulalia Tavares, presidenta de la misión. Realizar, bueno, cambios profundos o unificar las labores que se están realizando de cada uno de los colectivos no es tarea fácil, pero es una de las orientaciones que tiene la misión Nevado, esto entre otros aspectos. En líneas generales, ¿cuáles son los cambios o las primeras acciones que asumirá como presidente de la misión Nevado? Bueno, en principio, como muy bien lo dice Dair, todo lo que ha sido el impulso de la organización popular a través de los colectivos Nevado ha sido fundamental para, digamos, todo este proceso de organización, todo este proceso de incluso despliegue a escala nacional en el marco de la misión. Efectivamente, la misión Nevado nace como una iniciativa de nuestro comandante Hugo Chávez, quien, bueno, digamos que nos puso ese lema en la mesa, la capacidad de amar es infinita. Y, bueno, nuestro presidente Maduro, el vicepresidente Jorge Arreaza, pues concretaron el nacimiento de la misión en febrero y ahorita tenemos una misión importante en el marco de generar un plan de esterilización, de sensibilización en el marco de la protección animal y en el marco también de la protección animal, la importancia de la adopción de los animales, perros y gatos que se encuentran en situación de calle. Bueno, digamos que como misión, nuestra tarea justamente consolidar, fortalecer la organización más popular en el marco de los colectivos, también alianzas y encuentros con las organizaciones protectoras de animales que tienen un trabajo, digamos, bien importante de trayectoria que ahorita con la misión, pues justamente queremos, pues, compartir y consolidar lazos al respecto. Ahora, le doy la palabra a Maygolida Vargas, que es directora general de la Fundación Misión Nevado y quiero complementar lo que ya nos adelantaba allí, Eulalia, y tiene que ver con este plan de esterilización. ¿Cómo se preparan para este tipo de jornadas para masificar el tema de la esterilización en los perritos que están en la calle, que incluso a veces no tienen dueños y que eso también promueve la adopción? Sí, básicamente tenemos dos líneas de acción en las cuales vamos a trabajar para el Plan Nacional de Esterilización, una que va en función de un trabajo conjunto con organizaciones proteccionistas, con algunas agrupaciones de médicos veterinarios que ya hoy en día vienen trabajando en el tema de las esterilizaciones, donde buscamos de una forma conjunta fortalecer esa actividad para que pueda abarcar mayor número de animales que requieren ir a proceso de esterilización. Y a la vez de esto también tenemos una línea de acción propia de la Misión Nevado, donde estamos en lo que es el proceso de formación de los veterinarios de la Misión Nevado para que dirijan, ejecuten o desarrollen estas labores de esterilización ya propiamente en todo el país. Pero ya se están realizando esa formación, porque en este instante están trabajando ustedes en alianza con otros organismos que al igual que la Misión Nevado está haciendo jornadas de esterilización y está haciendo un trabajo así de hormiguita en todo el país. Pero ¿formará Misión Nevado o ese proceso de formación se está llevando a cabo en este instante? Sí, básicamente estamos en lo que es la fase de captación de lo que serán los médicos veterinarios de la Misión Nevado que irán al abordaje de este tema. Hay una coordinación médica que se está encargando de lo que sería la definición de los protocolos médicos unificados para utilizar a nivel de todo el país. Y ya las coordinaciones regionales, los coordinadores regionales de Misión Nevado vienen en lo que es el levantamiento de la información para identificar prioridades, poblaciones prioritarias de abordaje. Sin embargo, ya como Misión Nevado tenemos más de 282 esterilizaciones hechas en este breve lapso. Estamos esterilizando en el Centro Diagnóstico Veterinario de Misión Nevado, el primero en todo el país que está ubicado en el nuevo circo. Y también se han tomado acciones de esterilización, precisamente a través de las coordinaciones regionales en otros lugares del país. Y de esas coordinaciones regionales vamos a hablar en esta oportunidad con José Villalobos, coordinador de la Misión Nevado en el Estado Miranda. Me gustaría conocer primero la labor específicamente que se está realizando en el Estado Miranda y la coordinación también con los colectivos que hacen vida en la entidad. Ok, sí. Lo vital que empezamos a darle durísimo son con la jornada. Dan esos perritos que hay en la calle. Esta es la prioridad. La prioridad, sí, sí, esa es la prioridad. Y la segunda es también conformar colectivos, activar colectivos, conjuntos con las UBCH, con los consejos comunales, con las comunes, para que en cada sector de Caracas esté un colectivo nevado en lo que es en el Estado Miranda. Ayer, casualmente, estuvimos en José Félix Rivas. Impresionante. Eran 160 personas, atendimos a 175 animalitos, entre ellos 30 gatos y los demás eran caninos. ¿Cada cuánto tiempo se realizan este tipo de jornadas? ¿Y cómo definen, como región, en dónde se establecen las prioridades? Ok. Ahorita nos regimos por el PSUD, ¿verdad? Nos unimos todos, lo que es las intermisiones. Ellos definen con los consejos comunales, van al PSUD, en este caso en el Instituto Sucre, en el Instituto Sucre. Y de ahí arranca, se va Madres del Barrio, Misión Identidad, nos vamos todos los nevadistas y nos vamos a las zonas que ellos no, que están, que son prioridad. En este caso, esta semana vamos a Caucahuite también, vamos a atacar eso ahí también y a darle duro, pues, con toda la misión. Ahora, acá a mi lado tengo a Rup Muscus, quien es miembro del colectivo Gran Nevado Caracas. Por acá, revisando algunas veces, bueno, de todo el plan que tiene la Misión Nevado, habla de jornadas como Plan Nevado va a la escuela y también, incluso de una marcha, una movilización, Marcha Mundial Animal que se estaría realizando. ¿Cuál ha sido la incorporación desde su colectivo con las actividades que en líneas generales está realizando la Misión Nevado? Bueno, nosotros realizamos jornadas todos los domingos en la Plaza Candelaria y desde allí es, bueno, desde allí es donde arrancamos relativamente y es donde estamos trabajando puntualmente, todos los domingos en la Plaza. ¿El proceso de adopción, cuando se realizan este tipo de jornadas, ha crecido desde la creación de la Misión Nevado? Sí, muchísimo. Aproximadamente cada fin de semana se dan adopción entre 45 a 50 animalitos y se consigue el hogar para ellos. Que es importante, también es uno de los objetivos de la Misión Nevado. Quería tocar justamente lo que he consultado acá y tiene que ver con, en el marco de ese plan y de esas estrategias, está Nevado va a la escuela y hay una movilización que incluso se va a organizar. ¿Cómo están los preparativos de esas actividades? Bueno, en principio importantísimo la movilización, ¿no? En términos, ya estamos organizando, junto tanto todos los colectivos Nevados, sobre todo en el sector de la Gran Caracas, así como también en los distintos estados, se van a hacer algunas actividades puntuales. Aquí en Caracas vamos a concentrar una marcha desde la Fiscalía, el día 4 de octubre, invitamos a todos los simpatizantes, proteccionistas, al pueblo venezolano en general, una marcha de protección a los animales, el 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales, y vamos a estar desde la Fiscalía entregando un documento propositivo para el tema de la protección animal en el marco del Ministerio Público y luego vamos a entregar también ese mismo documento en la Defensoría, en la Plaza Los Cabos, o sea, la Defensoría que nos queda allá, ¿no? Bueno, esperamos la participación del pueblo en ese sentido para hacer una muestra de todo aquel amor y el cariño que tenemos hacia esos animales. De hecho es impresionante las iniciativas que se están generando, ¿no? Muchas veces las personas que no conocen la realidad y no conocen todo este esfuerzo que se está haciendo en distintos espacios para la protección animal que además va vinculado directamente a la sociedad, ¿no? Como muy bien decía Gandhi, lo hemos dicho otras veces, una sociedad se conoce por la forma en cómo trata a sus animales, ¿no? Y hay otro aspecto también importante que seguramente nos está viendo, bueno, algún colectivo, organización que quiere integrarse a lo que está haciendo la Misión Nevado, ¿cómo las contactan, Maygualidad? Bueno, tenemos varias vías de contacto. Uno puede ser directamente con las actividades que los colectivos ya están realizando, como el caso del colectivo La Candelaria y Gran Nevado, que todos los domingos están realizando su jornada. Eso también ocurre, por lo menos en el Estado Vargas, en Punta de Mulato, tienen su punto nevado el colectivo donde hacen presencia todos los días domingos. Pero bueno, venimos a un proceso organizativo donde estamos abordando lo que es el registro de los colectivos nevados para su presentación ante la Fundación como un medio de acceso a los mecanismos de fortalecimiento y apoyo que vamos a disponer desde la Fundación Misión Nevado para la actividad de estos colectivos. Entonces, la invitación es al contacto a través del Twitter, que es arroba FD Misión Nevado y arroba Misión Nevado. También directamente en nuestra actual sede, en el sede de Nuevo Circo, donde el personal del área de organización está dispuesto para atenderle y orientarle en la forma de conformación del colectivo, en cuáles serían los pasos a seguir. Y bueno, la invitación en general es a todos, no solo a los que quieran conformarse como colectivos, sino al voluntariado y a las organizaciones proteccionistas, a sumarse a la labor que nos llama en beneficio de los animales y en beneficio de todas las tareas que tenemos pendientes en términos de educación de nuestra sociedad, de fomento del respeto a la vida como parte del trabajo que nosotros hacemos. Y para lograr esas líneas estratégicas que ya se tienen definidas, necesitan, bueno, ese apoyo colectivo, sumar voluntades para que se puedan materializar cada una de ellas. Nos tenemos que despedir y quiero agradecer a cada uno de ustedes que hayan compartido con nosotros Eulalia Tavares, presidenta de la misión, Maygualida Vargas, directora general de la Fundación Misión Nevado, José Villalobos, coordinador en el Estado Miranda, y Ruth Muscus, quienes integrantes colectivos, Gran Nevado, Caracas. Y bueno, la negra que también nos pide. La negra vino a la mira, descansada. Acá en los estudios de contraste. Gracias por compartir con nosotros este día.